Es que es precisamente lo que yo decía, o sea, realmente yo veo muy difícil, siendo honestos yo creo que no va a salir en tiempo la versión de Xbox del PS1 2020, yo creo que no, yo creo que va a estar retrasada, porque decían que para este verano iba a salir, y era lo que yo estaba peleando, esta cosa ya me está haciendo sus cosas, gracias. Ni a patadas salieron. No vas a poder traer un turboprop que sea complicado, no vas a poder traer un 737, no vas a poder traer el A320, ¿por qué? Porque la... No, no, sí puede, sí puede. Pero sencillo, con la aviónica sencilla, o sea, no vas a poder traer ahí una FMC como viene en forma, no la vas a poder operar tan fácil. No, no, sí te entiendo, pero en ese sentido ya yo he visto, ¿te acuerdas que te comenté lo de los supermods? He visto gente que estaban hablando de que ellos han hablado con los de Asobo para ver si podían sacarse de los supermods como actualizaciones de calidad de vida, como mejoras de calidad de vida para el simulador, incluyendo integrar también la parte de elipo, que no lo tienen todavía. Y lo tuvieron que hacer como mod para poder traer helicópteros, porque Asobo incluso les dijo que por lo menos dos años para que pudiesen empezar a integrar el helicóptero. Porque el problema no es que no pueden hacerlo ahora, el problema es que ahora están trabajando en... En otras cosas. El simulador debería haber sido en el momento de que lanzaron el simulador. Imagínate que no hay ni siquiera físicas reales actualmente. ¿Qué sin encuestas está pasando aquí? Espérame que esto... ¿Cómo se llama el efecto que ocurre cuando el avión va volando arrasando en el agua? ¿El hidroplaneo? No, es lo que hace que el agua salte sin tocar el agua. ¿Estamos excediendo la G? Ahí, ahí, ahí. Espérame que esto... Ok, esto que me está pasando ahorita en el simulador, no sé si te fijaste, pero eso es causado por un programa que lo tengo reportado y quería precisamente... Yo quería capturar eso en vídeo, hasta ahorita lo estoy capturando, para mandárselos y aventárselos en la cara a los desarrolladores porque... Oye... Ah, me choca. Ahorita ya valió queso mi vuelo ya. O sea, en el aspecto de que ya me va a calificar súper mal el Passengers y demás. Pero es precisamente esto lo que yo quería que pasara, que se viera. Ok.